Dominio Hola, muy buenas a todos chavales Bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un nuevo video de Black Ops 2 Y como veis en el titulo Os traigo una nuclear Yo no soy mucho de nucleares Aquí, pero Bueno, estaba jugando aquí con mi primo Que es el que va primero Y le mando un saludo porque se que está viendo el video Y bueno, estábamos jugando por jugar Básicamente, ves que llevo el enjambre Y tal Estaba jugando para matar, básicamente Y bueno, salió Esto fue una sorpresa para mi Y la verdad es que fue una racha Bastante guapa porque Digamos que fue Entre comillas, rapidita Y con bajas como estas Que están bastante guays Y bueno Me la podría haber sacado en la primera parte Pero las 5 últimas bajas Digamos, fueron bastante Complicadas porque me llegué a poner Nervioso y tal, pero bueno Es lo que suele pasar cuando Te sacas una nuclear Aunque por suerte Tenía a un compañero Ayudando con un WSAT Y también estaba hablando con él Y me decía Quien venía por ahí, ¿sabes? Y si necesitaba ayuda Pues yo también se lo decía Y venía a ayudar Y bueno Ya veis que En todo el momento No paro de matar Aquí la verdad es que Tuve muchísima suerte Perdón Ahí me saco el WSAT Y bueno Estaba Es una partida Bastante movida Y Muy Muy golosa La partida La verdad Ahí Ya llevo el despiadado Todo correcto Yo hasta que no llego Al inexorable Bueno A veces Ni eso Tengo que llegar Al implacable En plan para decir Joder Voy a por la nuclear Porque muchas veces Llego al inexorable Y No sé No me planteo Ponerme a A sacarme una nuclear O algo No sé El inexorable Se lo saca casi todo el mundo ¿No? Y bueno Aquí veis que Me saco el WSAT Veo que están saliendo Todos Me voy un poco Para el centro Porque Quiero que sigan Reapareciendo allí Y que mate más El enjambre Veo también Que salen Por la zona De abajo Se ha cambiado el respawn Porque Si veis Todo mi equipo Se estaba empezando A meter en A Son unos desgraciados Y aunque no Deberían haberse metido Aquí fue una aliada Bastante guapa Este Se pensaba Que iba a ir Por debajo Y a este Bueno a este Si hubiera pegado Ese salcito Lo hubiera matado Pero lo mató al final En el enjambre Aunque bueno Hubiera sido Una baja Bastante fácil Bueno Esto Seguramente Sea casi El último vídeo Que suba De Black Ops 2 Ya sabéis Que queda Una semana O así Para que salga El Black Ops 3 Y empezaré a jugar Y bastante Y bueno Yo creo que es Una buena manera De despedir Este juegazo Que con una Nuclear Encima Aquí en Express Tío Porque Yo odio Este mapa Para jugar Dominio O sea Lo odio Porque B Para mi Prácticamente Imposible De tomar B Porque la gente Se pone En los vagones Se pone Por un lado Siempre Y siempre hay Alguno Que te sale Por algún lado Siempre O sea Me parece bastante complicado Jugar en este mapa Dominio Y bueno Me parece muy buena Menos mal Ahí que Aquí He de deciros Que el 3 Me ayudó bastante Me ayudó bastante En un momento En la segunda parte Veréis como se hace Una triple Ayudándome Y bueno Aquí yo Lo implacable Aquí ya Le decía yo Por el teléfono Y yo Hostia Yo implacable Chaval Y ya Digo Pues sácate la nuclear No se que Y empecé ya Un poco Lo que sería A intentar Sacarme la nuclear Aquí Veis que hago La de la lagartija Porque sé que van a venir A por mí Encima Eran dos Ahí le cae un C4 Tío Que se queda loco Y aquí ya Se empieza a quedar Poca gente Y veis que se quedan tres Digo A ver si en la segunda parte Se conecta Aquí me la juego un poco Ya veréis Me la juego un poco Aquí me vuelve Me vuelve a quitar Mi primo una baja Muy buena esa Y aquí ya estaba empezando Un poco nervioso Porque Entre que no se conectaba La gente Y No se Me estaba poniendo Ya un poco nervioso Y bueno Vamos a pasar A la segunda parte Y ya estamos aquí En la segunda parte Chavales Aquí es donde Me salgo la nuclear He de deciros que Ahora mismo me quedan No se si Me quedan diez bajas La verdad es que Me costaron bastante Me puse bastante nervioso Cuando llevaba el brutal Solo digo eso En plan como advertencia Porque las últimas bajas Podría decir que Las campeo un poco Pero bueno Yo creo que Intentando sacarte Una nuclear Es casi normal Y ya veréis que Mis campeos Entre comillas Son bastante justificados Porque tenía Vsat Y sabía que me venía La gente por muchos lados Entonces no podía encarar Y menos con una racha Tan alta Y bueno Veis que me saco ahí El enjambre Otra vez Pero decido no tirarlo Me dice mi primo Hay gente sin jugar Y encima Empiezo ahí a buscarlos Y me encuentro a ese Que estaba ahí sin jugar Hombre hay que aprovecharlo ¿No? Está sacando De una nuclear Aquí me la juego Un montonazo Tío Yo no sé Cómo no morir Digo aquí Voy a morir Voy a morir Seguro Porque hay un montonazo De gente Voy a morir Ahí chavales No es que se me haya Desconectado el manto Sino que Ya veis que Habían tres personas ahí Estaba esperando A que se dispersaran Un poco Pensé que iban A pasar los tres Bueno al final Pasó uno Y conseguí matarlo Mira fijaros Que estaba tan nervioso Que Perdón Que me voy Porque venía el tren O sea yo estaba En una zona En la que era imposible Que te atropellase el tren Aquí ya empieza a disparar Como si nada Ahí se hace la triple Que os he dicho antes El tren Y aquí estaba súper nervioso Tío porque Tenía gente arriba Tenía gente a la derecha Atrás Y le dije a mi primo Ven Ayudarme un poco Porque Aquí estoy viendo Que voy a morir Voy a morir Y bueno Tengo ya el Vsat Aquí ya estaba Súper cagado Y creo que me faltaba Una baja nada más Para la nuclear Tampoco me faltaba más Menos mal que tenía Ahí el Vsat Y aquí La última baja Y me saco La famosa nuclear Y bueno Hasta aquí fue la partida Muy guay Con un 41-1 Aquí ya me daba igual Todo Ya empecé a tirar El enjambre Porque digo Me saco otro Y ya reviento a la gente Y bueno chavales Al final del vídeo Os dejaré Un bonus clip Que me saqué También hace unos días Con mi primo Estaba jugando Yo estaba jugando Dominio En carrier Para mí El más rápido Que me he sacado Yo personalmente En Youtube Obviamente A lo mejor Habrá Vídeos De Vsat Yo que sé En 5 segundos Por ejemplo Pero bueno Yo me saqué Uno en 9 segundos Está cronometrado Y al final del vídeo Os dejaré Pues ese trocito Y además fue Al empezar la partida Que toda la partida Ahí llamando Uy este es hacker No sé qué Y yo partiendo Me dio un poco el culo La verdad Y fue Me hubiera sacado también Llevar a los perros Y el enjambre Aquí Veréis que me mata Bueno Llevar a los perros Y el enjambre Y los podría haber sacado Si no me hubiera quedado Sin vales Y bueno chavales Esto Está llegando a su fin Digamos que es una despedida De Black Ops 2 Un juegazo La verdad Seguramente Aunque salga Black Ops 3 Alguna que otra partida Me echaré Y bueno Se le va a echar de menos Pero Black Ops 2 Va a ser un juegazo Chavales Y esto ha sido todo 52-3 Perdón Está cogido del modo cine Por eso no hay Cámara De muerte Y bueno chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós